Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, aseguró que todas las gasolineras del país deben vender gasolina más barata, ya que su precio ha bajado por la caída institucional de los precios del petróleo. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco indicó que el precio en los puntos de abasto y distribución de Pemex, mejor conocidos como TAR, ha disminuido, por lo que las estaciones también deberían bajar el costo. Asimismo, añadió que el deceso del precio del petróleo a nivel internacional ha sido hasta ahora del 30%. En ese sentido, sentenció que deben dar la gasolina más barata a todos. Mientras tanto, la Profeco también informó que en la gasolina regular el precio más alto lo encontraron en Churumuco, Michoacán, con un precio al público de $22.10 por litro. En Centro Tabasco se encuentran $17.56 pesos por litro de gasolina regular. Ahí pueden ver ustedes una diferencia significativa en promedio entre el más alto y el más barato.